Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video y pues bueno, ahora me van a acompañar a este emprendimiento que quiero hacer, pero pues quería que fueran parte de este proceso. Así que vamos a hacer las metas carlotas de limón para vender en la iglesia y pues bueno, y también para venderle aquí a los familiares. Así que ya tengo los ingredientes, ya miré 20 veces los tutoriales, así que vamos a ver cómo nos salen. Entonces pues síganme en esta travesía y pues pedile a Dios que nos vaya bien en este emprendimiento para que la Ángela nos compre. ¿Saluda? Y pues bueno chicas, aquí son 7 limones a lo que vi el tutorial, galletas marías, leche clavel, yo así la conozco, o pues evaporada y lechera condensada. Y pues ahorita vamos a hacer eso y los vamos a poner en estos vasitos y pues ahí vamos haciéndoles. Entonces ya partiendo el limón, ahorita lo vamos a exprimir y le vamos a quitar la semillita para que no amargue. Entonces va, acompáñenme a hacer esta linda Carlota. No, 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 no. ¿Tá lo que es esta? Ay, patrón, me por lo no. ¿Ahí te ves, eh? No lo voy a poder cortar. Ay, ay, aquí quédate. Ándale pues, Y le digo a tu hija que aquí se quede platicando con él y se llama. ¿Y si ya me quedo? Saluda. Ay, no me cortas ahí esperando. Dice el ángel, ya me voy. Mire que son siete limones. Le puse uno de masa, le puse una morada. Porque era de él. Pienso que era el limón que no tenía semillas. Y el queso, creo que así es. Bueno, así he visto el video. Sí, en Filadelfia. Entonces, ¿cómo te voy a expresar? No sé. Pues ahorita vemos. Mira otra vez, por eso. Yo no me quito. Yo no me quito. Ahí. Me enamoraba de ti. Ya no quiero ser. Me enamoraba de ti. Ya. ¿Qué de esto está? ¿Por qué te enamoras? Ya iba la gente a todo lo que da, Sammy. ¿Qué te enamoraba de ti? Que iba la gente a todo lo que da la planta. ¿Cuántos le echamos? Uno. Cinco. Seis, siete. Siete. ¿Qué? Siete. ¿Tú te vamos? Pues sí, pero así ya le he hecho. Déjame rechocar. ¡Siete. ¡Pablo! ¡No! ¡Tú te vamos! ¡Tú te vamos! ¡Tú te vamos! y pues bueno chicas aquí yo le empecé a rellenar a cada vasito pero pues la mera verdad estaba siendo muy generosa y nada más me estaban saliendo de 3 a 5 vasitos de toda esa mezcla que hice y pues la mera verdad pues no debe de ser así pues ya que me tiene que pues rendir para varios vasitos pero en verdad el vasito me confundí supuestamente era el más chico pero pues no está un vasito que es más chiquito que es de lamentada mangonada y pues bueno chicas después de llenar otro vaso que ya eran 3 la mera verdad dije no necesito ponerlo en el refractario y pues calarle con eso vamos a ver si está bueno les gustó a las personas pues vamos a hacer ya por así como por pedidos porque la mera verdad pues si me salieron buenos va a ser mi primera vez pero la verdad sabía muy bueno y pues bueno aquí mi mamá la gente estaba echando carrilla porque me decía hija esos vasos tan grandes pero yo de terca todavía le seguía poniendo pero como siempre no obedecemos los consejos de mamá y pues bueno aquí ya después de que vi miré que dije no la verdad sí así que todavía tuve tiempo de quitar la mezcla todo lo que había puesto en los vasitos en el refractario y la mera verdad que no me arrepiento porque quedó un poquito más bonito y más presentable así que pues bueno va a ser por rebanada y ya primeramente Dios mañana que me den su opinión los comensales de postre y que me digan a ver que si averiguó o no averiguó y pues bueno aquí les digo ya estaba yo quitándole pidiéndole a Dios que me saliera bien que no se me pues cuarteara pues la galleta no se haya derretido este agua dado más que nada para que me quedara más como iba pues vaya entonces pues aquí la mezcla la fui aplicando en cada capa de galleta para que quedara un poquito más bonita y uniforme y pues más presentable y todo así bien bonito y aquí estábamos platicando y pues la mera verdad que mi hermana Ángela me está diciendo que no que no le hicieran el vaso que le hicieran el refractario y que no sé qué pero pues bueno como les digo una escucha consejos y pues bueno pero la mera verdad me gustó como quedó aquí y pues bueno te invito a que te suscribas a mi canal dejes tu like y me ayudes a compartir para llegar a más personitas claro ah y si tú llegues a hacer esta receta etiquétame allá en mí o allá en mi facebook aquí les voy a dejar mis redes sociales chicas para que vayan allá a seguirme y echar un poquito de chisme entre todas y pasamos receta y pues cambiando un poquito del texto de las carlotas pues bueno chicas déjenme les digo que mis hijas según ellas me hicieron una broma pero pues la broma salió mal porque la verdad si la regañé y si les pues no la golpeé pero si les di una regañada bien sabrosa y casi si les pegué pues dieron ay no chicas vieran ya cuando me hicieron broma dije bueno ya que bueno ya que la regañada bien sabrosa y Pues bueno chicas, siempre quedó así Porque el vaso estaba súper grande Y pues como vieron en el video, miren Pero así quedó de bonito Y según yo le rayé Tese de limón Pero pues esto va a ser más adelante Vamos a comprarnos nuestro querido rallador Y ahorita lo voy a tapar con papel aluminio Para que todo quede bien bonito Y pues bueno chicas, en este refractario Voy a hacer un pie de limón Y pues bueno, aquí ocupé una barrita de mantequilla Y los mismos ingredientes Solamente que ya no le vamos a poner capa sobre capa A esta consistencia Así que pues ya le puse aquí Y mi mamá me estaba diciendo que lo dejara 20 minutos En el refrigerador para que pues estuviera fresco Y se apretara, vaya Y entonces pues bueno Así quedó ya después de 20 minutos Y le puse la mezcla Nada más que la mezcla se empezó a espesar Así que estuvo muy muy a tiempo Para que quedara la consistencia bien sabrosa Así que pues no te despegues de estos videos Para ver cómo quedaron Y cuál es su opinión De mi carlota Y de mi pie de limón Así que pues bueno chicas Te invito a que te suscribas a mi canal Dejes tu like Y un bonito comentario Y si tú sabes Cómo hacer las nuevas O otra receta Te invito a que me la dejes aquí abajito En los comentarios Y pues bueno Así quedó ya en el refri Supuestamente tienen que estar 4 horas Pero pues las voy a dejar toda la noche Para que queden bien ricas Y frescas Nos vemos en un próximo video Que Dios te bendiga Y pues muchas gracias por ver estos videos Bye